Y escuchen esta historia porque a una mujer de 76 años la dejaron caer de una ambulancia luego de ser trasladada a un centro asistencial en San Cristóbal. ¿Y qué dijeron desde el distrito, Alejandro? Jonathan, desde la Secretaría de Salud se encuentran investigando cómo sucedieron los hechos porque si es el caso, deben sancionar a los responsables. Con preocupación ven los familiares de la señora Cecilia, y a la labor de algunos funcionarios del Servicio de Salud que habrían dejado caer a la mujer de 76 años al llegar a un centro médico de la localidad San Cristóbal. Resulta que cuando llegó la ambulancia, el auxiliar, el enfermero, él cogió y se subió y ayudó a bajar la camilla. Y en vez de cogerla con la mano, la cogió y fue con los pies. A lo que jalaron la camilla para adentrarla fue cuando la dejaron caer a ella. Según los hijos de la señora, padece de problemas en sus huesos, por lo que ahora esperan los resultados de los exámenes para aclarar si el fuerte golpe le ocasiona alguna contusión. Ella se encuentra, sufre de estoporosis, de igual manera ella tiene ahorita un problema respiratorio, pero no es por COVID, según lo que nos han dicho acá. No es por COVID, ahorita nos acaban de informar que tiene un problema de los riñones, que ya los riñones no hay nada que hacer. Entonces en este momento estamos esperando. Según los hijos de la señora Blanca Cecilia, su estado de salud es delicado, por lo que esperan que el centro de salud les brinde la atención oportuna. Porque tiene que tomar una actitud de bajarla con el pie en vez de bajar, y ayudarla con el otro compañero a bajar como es debidamente. Pues recomendaciones, es que no, es muy mal hecho lo que hicieron ellos. La Secretaría de Salud se puso al frente de la situación mientras investigan los hechos y determinan quiénes son los responsables.